La cosa lejos de tu país, de los tuyos, de tu casa, cuesta. Este es un ensayo muy especial, porque es uno de los pocos grupos de teatro juvenil de España que cuenta en sus filas con integrantes de varias nacionalidades. Son alumnos del IES Francisco Montoya de Elegido. Aquí el teatro traspasa las tablas del escenario y se convierte en un instrumento de integración. Intentamos que los alumnos conecten. De diferentes formas de ser, incluso del mismo país, usamos el teatro como medio de unión. Utilizan el teatro para ayudar a los alumnos. Es el caso de Othman, quien ha superado su tartamudez y su miedo a expresarse en público. Llevo cuatro años en el teatro y me ha ayudado en muchas cosas, como a integrarme, a conocer a gente y a hacer amigos. O el de su jaila, a la que dejar atrás su Marruecos natal, y ha sido más fácil con el apoyo de sus compañeros. Pues yo he llegado de Marruecos y no tuve ningún problema. Pues estaba muy bien con mi compañero, me ayudaron mucho y me ayudaron a aprender. Los profesores notan cada año avances como mejoras en la forma de expresarse y sobre todo en la convivencia. En el recreo a lo mejor se buscan, se unen, se cuentan cosas, como que ya se hermanan. Los ensayos se han convertido para los alumnos en una cita esperada cada semana. Vengo aquí porque me gusta y también porque me ayuda más a conocer a más gente, ya que yo soy un poco tímida. Jóvenes que son un ejemplo de superación y que gracias a la interpretación han logrado bordar su mejor papel, el de su vida.